Ya soporta tu ingratitud El filo de tu fría vuelta Y me abaté Porque yo respeté Tus sentimientos Veme por favor Respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito Está muy bien Más por favor De antes que él Vas presumiendo No me quieras ver Venga un dormido Déjame siquiera Asimilar que para siempre te he perdido No ves que aún mi corazón sigue perdido entre las llamas que contigo me dejó Solo da mentir pero Que yo no creo que dure mucho Es lo que siento Hiciste todo Pero lastimarme Pero no va a bajar No ves que aún mi corazón sigue perdido entre las llamas que contigo me dejó No ves que aún mi corazón sigue perdido entre las llamas que contigo me dejó No ves que aún mi corazón sigue perdido entre las llamas que contigo me dejó Asimilar que para siempre te he perdido No ves que aún mi corazón sigue perdido entre las llamas que contigo me dejó No ves que aún mi corazón sigue perdido entre las llamas que contigo me dejó No ves que aún mi corazón sigue perdido entre las llamas que contigo me dejó No ves que aún mi corazón sigue perdido entre las llamas que contigo me dejó No ves que aún mi corazón sigue perdido entre las llamas que contigo me dejó No ves que aún mi corazón sigue perdido entre las llamas que contigo me dejó No ves que aún mi corazón sigue perdido entre las llamas que contigo me dejó